El alcalde de Quirin de Manuel Casanova junto a representantes de EPPetro Ecuador realizaron un recorrido por los barrios Paraíso Patria Nueva, línea por donde atraviesa el oleoducto de crudos pesados. Este recorrido se lo realizó con miras a la construcción de un parque lineal que brindará espacios de recreación a las familias quirindeñas. Luego de las gestiones realizadas por la Administración Municipal, se aspira que esta obra sea una realidad en los siguientes meses. El alcalde de Quirin de Manuel Casanova, tal como lo establece la Ley del Cotat, realizó la convocatoria a los nueve concejales a la sesión ordinaria de Consejo Nº 25 del presente año. A la misma acudieron los concejales Richard Moreira y Jaime Sevillano. Por la falta de quórum, el burgo maestre procedió a suspender la sesión hasta una próxima convocatoria. La Dirección de Ambiente junto a la Comisaría Municipal atendieron la denuncia presentada por moradores del barrio Unión y Progreso, debido a que en este sector existen malos olores. En la inspección realizada lograron determinar que estos provienen de un criadero de cerdos. Como establece la normativa, se procedió a notificar y dar plazo de ocho días para el retiro y cierre de este criadero, debido a que está prohibido la cría de animales de granja en la zona urbana. Colaboradores de la Dirección de Ambiente se reunieron con el alcalde Manuel Casanova y los concejales para exponer las actividades logradas por este departamento en poda de árboles, limpieza de áreas regeneradas, siembra de plantas ornamentales, entre otras, que mejoran el entorno de nuestra ciudad, al igual que realizar la solicitud de más herramientas para continuar con estas actividades que contribuyen a un Quirinde con más espacios verdes.